hola amigos qué tal están espero que muy muy bien soy rosa angélica y como puedes ver hoy vamos a hacer esta parejita de ositos navideños que te he traído con mucho cariño y están hechos con un material súper fácil de encontrar súper económico que te va a encantar el resultado el paso a paso para un regalo para tu casa así que quédate hasta el final y una vez lo hayas visto te invito a pasar por el canal de mi queridísima amiga fifi de fifi artes que te trae esto que verás a continuación hola gente soy fifi del canal fifi artes y hoy estoy en este colaborativo con mi amiga rosa angélica de angelica diy y te invito a que pases por mi canal cuando veas el vídeo de mi amiga rosa angélica allí te voy a mostrar cómo realicé este hermoso regalo para ponerlo debajo de tu árbol de navidad o adornar cualquier espacio en tu hogar también te muestro cómo recicle una botella y hice este bellísimo gnomo navideño pues allí te espero con mucho amor y mucho cariño y gracias por estar en el canal de mi amiga rosa angélica y te espero en fifi artes bye te invito a que te suscribas le regales un like y compartas el vídeo una vez hayas terminado de verlo así otras personas como tú podrán disfrutar de tan linda manualidad y te dejo muchos muchos besos gracias por estar aquí dios te bendiga nos ponemos manos a la obra amigos lo primero que haremos es dibujar el osito así con la ropa la he sacado de internet puedes hacer una captura de pantalla aquí y luego lo que voy a hacer es calcar el oso solamente aparte así con papel carbón y la ropita también la he calcado aparte y bueno pues luego lo voy a recortar mira aquí puedes hacer una captura y bueno pues aquí le estoy recortando todas las piezas así la pierna las manitas las orejitas la nariz todo aparte mira así ha quedado ya lista para luego dibujarla en la tela la tela que he comprado es una manta me ha salido por un euro solamente la mantita esta y la otra que vas a ver ahora así es como a tercio pelada y bueno pues como puedes ver tiene la parte interior y la exterior la exterior es más brillante tú puedes usar cualquiera de las dos cualquiera de los dos lados lo puedes usar y aquí vamos a pintar o sea a dibujar los patrones o sea las piezas que hemos cortado ya así con un boli yo lo he hecho esta tela es un poquito resbaladiza así que ya sabes y mira aquí tengo la tela roja que tiene estos colores que me sirven para muchas cosas para la boquita para el color de de los gorros mira aquí estoy dibujando el vestido ves el vestidito y ya luego pues que lo he dibujado en la tela la pongo doble así ves la pongo doble para que me salgan dos piezas de cada una y la recortamos así ves la recortamos así que nos salgan las dos caras iguales o sea el lado derecho tiene que quedar por fuera y luego que la he cortado así me ha quedado todo mira así te tiene que quedar todas las piezas dos de cada una ya sabes que tienes que hacer para la osita y para el osito bueno si quieres hacer uno solo pues bueno y aquí pues ya ves esto es la cabeza la voy a a irbanar ves ponemos derecho con derecho para irbanar antes de coser a máquina si lo vas a hacer a máquina si lo vas a hacer a mano pues te acoses directamente poniéndole un alfiler a máquina te va a salir un poquito más complicado porque la tela es resbaladiza y pues pasé un poquito de trabajo y luego decidí hacerlo todo a mano mira aquí estoy enseñándote a coser a mano ves dejas un espacio y luego delante del hilo ahí metes la aguja y dejas un espacio y luego rellenas ese espacio y ahora voy a irbanar así es que se irbana mira ves no es como cuando coces aquí no tienes que rellenar el espacio que quedó vacío si no vas para adelante y bueno aquí ya tengo todo irbanado para coser a máquina que como te he dicho la otra cabecita la hice mejor a mano porque esta tela es muy resbaladiza y no me no me no me resultó fácil hacerlo a la máquina mira si puedes ver tenía que parar 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 sí pero bueno es más rápido a máquina claro está y mira así le he dejado esta abertura para que ahora le demos la vuelta y lo vamos a rellenar ahora muy pronto bueno aquí bueno pues te estaba explicando eso de que es muy resbaladiza y bueno pues aquí ya le estamos dando la vuelta acomodas bien si te quedó algún huequecito pues no pasa nada y bueno mira aquí estoy con el vestidito que se hace de la misma manera irbana si lo vas a hacer a máquina para que da para que no se te resbale la tela y y al final pues yo lo cosí a mano amigos sí ahí empecé en la máquina pero ya luego me se me resbaló mucho y decidí después terminarlo a mano mejor y bueno pues aquí ya vamos a rellenar esto es de una almohada vieja puedes hacerlo con algodón con lo que tengas por ahí para rellenarlo y bueno pues así se va haciendo todas las piezas las rellenaremos así los bracitos las orejitas las piernas todo todo así este es la cabeza y bueno pues ahora en la abertura que dejamos antes te acuerdas vamos aquí a cerrar a mano mira se hace así ves como como te enseñe a coser igual y bueno pues ahí sigo yo ahí cosiendo 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 y bueno pues así se cierran todas las demás piezas igual como está haciendo esto y bueno pues así nos van quedando los ositos antes de pegarlo ya lo vamos ya van tomando forma ahí y bueno pues ya ahora lo que haremos es empezar a armar el osito vamos a pegar primero vamos a coser primero las orejitas las acomodas bien para que te queden no te quede una para abajo una para arriba así la coser tanto por delante como por detrás para que te queden rígidas ves la vas así poco a poco tú vas ahí cogiendo cogiéndole el hilo y regálame un like si te está gustando sí y suscríbete también mira aquí estoy por la parte de atrás ves ahí también hay que hacerlo ahí ves para que se quede ahí paradita la oreja y bueno pues yo sigo ahí cosiendo aquí ya tenemos las orejas cosidas y vamos a pegar esta parte que es como la cara es donde irá la boquita y la coseremos igual igual ya está pegada aquí he pegado la nariz cosiéndola y luego le he introducido el relleno por una abertura que le dejé no se quería pegar con silicona fría y entonces la cosí y luego y ya te diré aquí vamos a coser la cabecita al cuerpo igual la coseremos por delante y por detrás para que se quede firme y rígida y no se te vaya a ir a dormir el hilo así y y y y y amigos vamos a pegarle los bracitos de igual manera que hemos hecho con la cabecita vamos a medir bien uno va va así como levantado y otro va para abajo y bueno pues así cosemos tanto por delante como por detrás, todo igual. Cosemos el otro, este es el que va para abajo. Amigos, así va quedando nuestro osito armado, ¿ves? Así está todo ya pegado, o sea, cosido y bueno pues ahora vamos a hacerle los ojitos. Yo he utilizado esos botones, puedes utilizar ese ojito que viste, también plástico. Lo voy a coser en vez de pegarlo, porque sabes que no se me quiere pegar en esa tela la silicona fría, no sé qué es lo que pasa. Y la caliente menos. Pero bueno, así queda mejor. Sí. Y nada. Amigos, mi padre fue el que me enseñó a mí a coser botones. Y bueno, vamos a darle un poco de luz a los ojitos, para que tenga ahí una mirada. ¿Ves? Así, heladito. Le ponemos, esto es con esmalte de uña, puedes hacerlo con pintura acrílica. Y vamos a dibujarle aquí la boquita. Vamos a pintársela ahí, con un boli, este boli no es de tela. Y porque ahora yo lo que voy a hacer es que la voy a bordar, ¿ves? Pones el hilo doble así, si no tienes hilo de bordar, con una aguja grande. Y así pues ya te queda ya la puntada gorda, gruesa. Y bueno pues, ya ves ahí como lo estoy bordando. Así van quedando los ositos, ves que le he puesto el gorrito a ella. Y la nariz, mira, he pegado otra nariz encima con silicona fría. Ahí sí ya me la cogió. Y bueno pues, así se van viendo. Y te voy a enseñar ahora cómo se cose el gorrito. Mira, así se cose. Mira, así ha quedado la ropita. He pegado este botón, estos encajes. Así lo he pegado. Y estos botones, ¿ves? Combinados los dos. Ahí está la del varón y la de la hembra. Y he tejido esa pequeña bufanda. Es muy fácil de hacer. Y le he pegado hilo de lana ahí en la puntita del gorrito. Y bueno pues, ahora vamos a vestirlo a ellos. ¿Qué te parece? Es que yo me siento que estoy jugando, amigos. Como cuando era pequeña. Yo me siento una niña. Me encanta. Hoy me dio un trabajo vestir al oso porque era muy pequeña la camisita. Pero al final logré ponerla. Creo que le metí un pie por la manga. Ahí no salió pero sí me hizo sudar. Ay, ay, ay. Bueno, mira. Al final logré ponérsela. Y mira, así le pongo la bufandita, ¿ves? Así se la vamos a acomodar. Ahí. Muy chula ella. Y ahí le quitamos los pelillos. Y mira, así van quedando nuestros amigos. Vamos a ponerle un poquito aquí de pintalabio. Vamos a poner los coquetos. Así. Un poquito de rubor ahí. Y bueno, pues, así vamos. Amigos, y así llegamos al final del vídeo. Así han quedado nuestros ositos, nuestra parejita. Mira qué cosa más linda, amigos. Me encanta, a mí me encanta. Así que a ti también te tiene que encantar. Por favor, si te gusta, regálame un me gusta. Suscríbete al canal. Comparte el vídeo una vez lo hayas visto. Mira, así ha quedado. Papá, mira, ¿ves? Así ha quedado papá. Y así ha quedado mamá. Mira, así ha quedado la mamá. Mirad los detallitos. Qué lindo. Espero que te haya gustado, tanto como a mí. Este proyecto ha sido muy, muy gratificante, amigos. Te animo a que lo hagas. Te va a encantar ver el resultado, cómo te sientes cuando lo haces. Y bueno, me despido, amigos, por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Hasta la próxima. Bye. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.